Estamos ya de regreso. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señaló que la informalidad y la falta de pagos de arbitrios en Machu Picchu, pueblos, son las causales de la presencia de varias toneladas de basura en esta localidad y que harían que la ciudad de la Inca sea incluida en la lista de patrimonio en riesgo por la UNESCO. Este es el panorama en Machu Picchu, nueve años después de haber sido elegida entre las siete nuevas maravillas del mundo. Por el mal manejo de recojo de residuos sólidos en Machu Picchu, pueblo, conocido antes como Aguas Calientes, la UNESCO evaluaría incluir a la ciudad de la Inca en la lista de patrimonio en riesgo en el 2017. Al respecto, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, manifestó que este problema se debe a que los pobladores de Machu Picchu, pueblo, no pagan arbitrios, por lo que no hay ningún servicio público municipal. Aquí hay un altísimo nivel de informalidad y este altísimo nivel de informalidad lleva a una situación que es terrible, no solamente en Aguas Calientes, sino en todo el Perú, que es que no se pagan arbitrios. Es que los servicios públicos que tienen que prestar un municipio se pueden sostener cuando se pagan arbitrios. Cuando no se pagan arbitrios, entonces, ¿cómo pueden comprar un camión compactador? ¿Cómo pueden comprar implementos para el recojo? ¿Cómo pueden hacer una planta de transferencia? Además, indicó que Machu Picchu no entraría en la lista de riesgo por la acumulación de basura, sino por la gran cantidad de turistas que viene recibiendo. Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el 2015 se registraron más de 2.800.000 visitas. Entró en esta posibilidad que felizmente se alivió de riesgo, no por el tema de basura. El tema de basura es obviamente uno de los temas, sino fundamentalmente por la gran carga que está recibiendo, porque en algún momento se autorizó la apertura de un nuevo acceso a la zona de Aguas Calientes. Pulgar Vidal manifestó que su sector viene apoyando en el recojo de basura y transportarla hasta Urubamba. Con las compactadoras que AG Group, gracias al convenio con el Ministerio del Ambiente, ha entregado, esa basura compactada va a poder ser transportada y solucionar de manera muy rápida el problema que hoy día se tiene. En otro punto, el ministro del Ambiente exhortó al Ministerio Público a identificar al responsable del bombeo de petróleo sin autorización en el distrito de Barranca, Loreto, el pasado 24 de junio. Anunció además que Petro Perú ya fue notificado de la papeleta ambiental que se le impuso por más de 11 millones de soles.